¡Oh! ¿Qué pasó muchachos? En este tutorial les voy a enseñar paso a paso cómo hice esta animación para celebrar que ya somos mil seguidores Al final de este vídeo vamos a terminar sabiendo cómo crear de la mejor forma nuestras animaciones Desde la idea inicial hasta que le damos al bendito botón de renderizar Lo primero fue buscar una idea muy simple y lo que hice fue mezclar dos conceptos Una fiesta por llegar a los mil suscriptores y la situación esta que estamos viviendo todos Entonces se me vino a la mente la imagen esta de la prueba PCR cuando te meten un tremendo bastoncillo por la nariz para adentro hasta el cerebro Aquí ya pensé en un machanguito que quiere entrar a la fiesta pero se da cuenta de que tiene que pasar la prueba y claro, le da pánico como a cualquiera, vamos Logra pasarla y vemos el número mil bailando en la fiesta Como ven, mis ideas son muy tontas Lo siguiente que hice fue dibujar en un papel como me imaginaba la secuencia de principio a fin Para esto no se preocupen porque es que no hay que saber dibujar Puedes hacerlo con machanguitos, con palitos, con lo que quieras No hay más que verme a mi Simplemente nos vale complasmar la idea en forma de boceto Si tienen una tableta gráfica lo pueden hacer directamente ya en el photoshop eh Al final donde lo dibujen es que da igual, lo importante es dibujarlo ¿Cómo me imaginé yo la secuencia? Pues de la siguiente forma, primero vemos al personaje en primer plano para que no se sepa que es un número Luego vemos como alguien se pone unos guantes de látex, que eso da un poco de miedo Y acto seguido le meten el bastoncillo gigante por la nariz Y le sacan un pedazo de moco Lo analizan viéndolo más de cerca con una lupa o algo así Y el diagnóstico da negativo, así que puede entrar a la fiesta En el storyboard pueden hacer anotaciones de alguna acción en concreto que tenga que suceder O alguna transición que se les ocurra, lo que sea Cuanta más información, mejor Luego le sacamos una fotito con el móvil y nos la pasamos al ordenador El consejito que les doy es que cuanto más tiempo inviertan tomando decisiones en esta parte del proceso, mucho mejor Menos problemas nos surgirán a la larga Como por ejemplo que tengamos que cambiar una escena entera ya ilustrada y animada por otra nueva desde cero Esto me ha pasado así de veces y no se los recomiendo la verdad Otras veces ya es el cliente de turno que te la lías Pero bueno, ahí lo máximo que haríamos sería cobrárselo ¿no? Ustedes no se preocupen, que cuando terminen de ver este vídeo no les va a pasar nunca más estas cosas Van a saber coger el toro por los cuernos y afrontar cualquier animación con seguridad en sí mismo Antes de empezar a crear nuestra pedazo de obra de arte, siempre viene bien un poquito de inspiración Y no me estoy refiriendo a eso que están pensando, ¿eh golfos? Sino a inspiración visual Así que me di una vueltita por Google y por Pinterest Me puse a buscar imágenes que me gustaran para el estilo general Para los personajes o que me ayudaran con alguna escena en concreto Como con esta de las manos También me busqué una paleta de color En internet hay muchísimos sitios donde encontrarla En este caso yo lo hice en este perfil de Instagram Que me suele gustar bastante Intenté buscar una que tuviera un verde como protagonista Por el tema del virus y tal Pero al final encontré esta de aquí que me llamó la atención Y le cambié el azulito este por un verde moco Al final cada uno se lía como quiere Esto de las paletas de colores se los aconsejo un montón, ¿eh? Hace que todo quede con un look más profesional Es mucho mejor usar tres o cuatro colores y no salirse de ahí Que liarnos a meter colores como locos y que al final nos quede un churro Una vez tenemos todo el material ya bien recopilado Empezaremos a crear cada escena bien ilustrada Con todos los elementos que necesitamos a la hora de animar Esto lo podemos hacer en Photoshop, en Illustrator, en el Procreate o en el mismo After Effects Yo suelo dibujar por lo normal con un estilo flat Usando sobre todo formas geométricas Así que me siento más cómodo usando el Illustrator Además, luego en el After puedo modificar esas capas como quiera Recuerdo que aprendí mucho viendo los vídeos del canal de Gigantic Aunque ahora se ha puesto su nombre, Mark Rice Un pedazo crack de la ilustración vectorial Les dejo su canal en la descripción por si les interesa aprender a ilustrar en estilo flat La verdad es que a mí me vino muy bien hace un par de años Cuando quería animar unos personajes del juego de League of Legends Y me los tuve que crear de cero Bueno muchachos, una vez terminamos de ilustrar todo Ya podemos ver de un vistazo como quedaría más o menos el resultado final Ahora que ya tenemos toda la ilustración Vamos guardando por separado cada escena con sus capas bien separadas Este proceso lo explico más en detalle en este tutorial de aquí Por si tienen alguna duda Luego en el After Effects importamos todas las escenas que hemos guardado Convertimos todas las capas en capas de forma para poder animar también sus trazados Y las organizamos con sus nombres y etiquetas de colores Aquí intentamos mantener un código de color parecido para todas las escenas Bueno, antes de empezar a meter keyframes a lo loco Lo mejor es dejarlo todo lo más preparadito posible Aquí es donde nos ponemos a unir capas unas con otras Como por ejemplo el moco al palillo, el palillo al dedo y el dedo a la mano Para que cuando movamos la mano no tengamos que estar animando todo lo demás Con el careto hacemos lo mismo El reflejo de la pupila lo linkeamos a la pupila Esta al ojo y este a un nulo que controla el resto de la cara en general Este nulo va linkeado al cuerpo Esto es simplemente usar la lógica y un poco de sentido común Para los personajes yo antes usaba mucho el duik, un script gratis y muy bueno para ponerle articulaciones Viene muy bien cuando tenemos que usar un mismo personaje en muchas escenas o le vamos a dar mucho uso Pero en este caso mis machanguitos solo tienen que hacer cada uno un baile tonto en bucle Es decir unas cuantas poses y ya está No se van a ir de copas caminando por ahí Así que preferí hacerlo de forma más manual Uní las capas como vimos anteriormente Pero además, como sabía que le iba a deformar un poco el cuerpo Usé este script nativo del after que se llama create nulls from path Que lo que hace básicamente es que nos crea nulos que siguen a los puntos del trazado Esto viene muy bien porque si deformamos el cuerpo con los trazados Es la única forma en que los brazos y la cara pueden seguir esa deformación Gracias a que los podemos linkear a los nulos Con esta técnica nos ahorraremos muchos keyframes El script lo pueden sacar yendo a ventana y clicando en él Una vez todo emparentado y funcionando Ya solo nos queda un paso muy sencillo para empezar a animar por fin Un paso muy simple pero muy importante ahora es hacer el animatic Es decir, poner cada escena en orden una detrás de otra Ahora calculamos a ojímetro cuánto tiempo necesita más o menos cada escena Para que se desarrolle la acción que lleve dentro y vamos ajustándola No va a ser definitivo así que no se preocupen si nos pasamos o nos quedamos cortos luego Esto viene muy bien por ejemplo cuando tenemos una voz en off por encima Ya que podemos ir ajustando cada escena a lo que va diciendo Ahora ya por fin tenemos una previsualización básica de lo que será nuestra pedazo de animación Seguro que han visto que cuando alguien hace un dibujo Primero hace un boceto, luego repasa las líneas Después le pone color y por último le añade los detalles finales Pues aquí con la animación hacemos algo parecido Vamos a ir por fases, como la desescalada Primero hacemos el blocking, es decir, creamos poses claves congeladas dentro de cada escena Esto lo hacemos con los hold keyframes, los que tienen forma cuadrada Que mantienen en el tiempo el valor que le pongamos hasta que entre un nuevo keyframe Para cambiar el keyframe de lineal a hold o mantenido Lo hacemos clicando en él mientras mantenemos la tecla alt más control o comando Por ejemplo en esta escena del guante, las poses claves cuáles serían Pues las manos abiertas, la mano cogiendo el guante con los deditos, el punto de máxima tensión al estirarlo y por último cuando suelta el guante Con los machanguitos hice lo mismo, con el uno por ejemplo solo le hice dos poses Una cuando está agachada y otra cuando está en lo alto del salto Con el virus y el primer cero por ejemplo le hice unas cuantas poses más, ya que saltan de un lado para otro Es en este paso cuando tomamos las decisiones más importantes, marcando los momentos clave Así que cuanto más tiempo invirtamos en este proceso, más tiempo ahorraremos a la larga Ya que si hay que cambiar algo, solo nos va a costar un keyframe A cuantos de nosotros no nos ha pasado que empezamos a animar algo, nos ponemos a meter curvas a los keyframes para que vaya fluido y quede bonito, nos liamos a meterle detalles efectos y mil movidas más, y luego nos damos cuenta que por lo que sea hay que reajustar todo de nuevo o peor aún, borrar y empezar de cero, pues las poses claves son la solución muchachos Si les ha pasado esto, dejadme un comentario aquí abajo con la carita llorando, para reírnos todo un rato pero sobre todo, para celebrar que ya no nos va a pasar nunca más Yo no soy de pedir likes ni de que se suscriban ni nada, pero si les está siendo útil el vídeo hasta ahora y quieren darme un poquito de apoyo, tampoco me voy a quejar ¿sabes? No el bobo Venga muchachos, seguimos que esto se pone bueno Lo primero que hacemos ahora es duplicar estas escenas que hemos hecho con las poses clave para tenerlas aseguraditas, no vaya a ser que nos conocemos, así podemos trabajar tranquilamente en estas nuevas sin miedo a destruir nada En esta etapa es cuando pasamos todas las poses clave a keyframes lineales, haciendo clic mientras mantenemos la tecla comando Ahora lo que vamos a hacer es añadir el resto de movimientos con keyframes para ir uniendo las poses clave entre sí También es el momento para añadir los principios de animación, como el de estirar o encoger, el de anticipación, el de la inercia o el de la acción secundaria Haré un vídeo en profundidad sobre estos principios aplicados a After Effects, porque son fundamentales para mejorar nuestras animaciones, a nada que los empezamos a usar un poco se empieza a ver todo mucho más expresivo, y es que son hasta divertidos de hacer en verdad Antes de nada volvemos a hacer lo de duplicar las composiciones con las animaciones básicas para tener esa copia de seguridad, por si tenemos que volver a ellas por algún motivo Puede pasar que modifiquemos tanto los keyframes que nos acabamos cargando sin querer las poses clave y la liamos En esta etapa de la animación final es cuando nos concentramos al 100% en los detallitos y en la suavidad de la animación, aquí ya nos centramos en la velocidad de los movimientos como por ejemplo con el bastoncillo este, cuando lo deja caer empieza lento y va acelerando hasta que choca con el suelo Nos centramos en los detallitos extras como los reflejos de las pupilas, las líneas que salen cuando se pone el guante, las gotitas del moco cuando cae, el confeti cayendo en la fiesta También es ahora el momento de hacer animaciones frame a frame, como por ejemplo el guante estirándose o el moco pegajoso saliendo de la nariz Bueno muchachos, sé que muchos ya están sudando con todo lo que hemos tenido que hacer hasta llegar aquí y están deseando darle al bendito botón de render, pero aguanten solo un pelín más, porque tenemos un par de oportunidades para llevar esta animación a su máximo potencial y no las vamos a desaprovechar ¿verdad? En este punto y no antes es cuando nos pondremos a crear nuestro look final A mi personalmente me gusta añadirle algunas texturas animadas a los fondos y otras generales por encima de todo En este caso ponerle textura granulada a los personajes me parecía ya mucha cosa, así que los dejé tal cual También me gusta romper un poquito los bordes con el desplazamiento turbulento y cambiar la velocidad de frames por segundo en algunos sitios en concreto con la posterización de tiempo para darle un estilo como más animado a mano Todo esto se lo explico más detalladamente en este tutorial sobre cómo usar las texturas, así que lo pueden ver luego tranquilamente porque ya solo nos queda el último paso muchachos, que por cierto es muy importante, así que no se lo pierdan eh, venga, vamos para allá Bueno ya estamos por fin en el último paso y algunos dirán, pfff, ¿el sonido en serio? Pues si muchachos, el sonido a veces es igual o más importante que la imagen y nos ayuda a darle más vida y reforzar momentos de nuestra animación. Es que cómo no va a ser importante el sonido si por sí solo ya nos puede poner hasta los pelos de punta, yo he llorado en pelis de Disney por culpa de lo bien que entra la banda sonora en el momento exacto, es que van a hacer daño esta gente eh. Bueno, vamos al lío, el sonido lo conseguimos mezclando la música de fondo, que le aporta el estado de ánimo en concreto, con los efectos de sonido, que nos ayudan a reforzar acciones concretas. En este caso la música la descargué de la biblioteca de audio de youtube, buscando una que fuera libre de derechos y de estilo infantil o feliz. Para los efectos de sonido lo que hice fue ir viendo la animación y apuntando los que necesitaba, como por ejemplo un parpadeo de ojos, un sonido tipo bush para movimientos rápidos, un sonido de látex para el guante cuando se estira, otro asqueroso para el moco, una risa malvada para el virus, algunos sonidos digitales para la escena del diagnóstico y otros de celebración para la fiesta. Luego fui a freesound.org, me puse a buscarlos uno a uno y los fui descargando gratis. Para esto solo hay que hacerse una cuenta y ya estaría. Luego exporté la animación en ProRes máxima calidad para llevarla al premiere y ponerle ahí el sonido, porque para mi es mucho más práctico y más rápido que en el After Effects. Una vez en el premiere, ya es solo hacer una secuencia nueva con la animación, ponerle la música que hemos elegido e irle poniendo los efectos de sonido cuidadosamente y controlándoles el volumen para que no distraigan mucho. Ahora si muchachos, por fin podemos exportar nuestra pedazo de obra de arte. Si lo queremos hacer para que se vea por internet, yo he encontrado una forma perfecta que me vale para cualquier plataforma, ya sea youtube, instagram, facebook o cualquier otra. Para ello elegimos el formato h.264, el tamaño y los frames son igual que la animación que hayamos hecho, le damos a procesar a máxima profundidad, perfil alto a 4.2, en ajuste de velocidad lo ponemos en cbr a 20 más o menos, y marcamos esta casilla de usar calidad de procesamiento máxima. Y ahora ya muchachos, ahora si que si, le damos al bendito botón de render. Bueno muchachos, espero que este proceso creativo de animación les sea de ayuda y lo empiecen a usar ya mismo, porque vale tanto para una pequeña idea propia como esta que hemos visto, como para cualquier proyecto profesional, ya sea un videoclip, un corto o un explainer video que te pida un cliente para su marca o producto. Muchisimas gracias por ver el video, cualquier duda, como siempre, me la pueden escribir aquí abajo en los comentarios, que siempre me los leo y los respondo todos eh, que menos no? Venga muchachos, nos vemos en el siguiente!